despachador de cinta para cinta engomada o cinta gorila se monta la cinta se introduce por los rodillos y se pasa por las cuchillas de cortado y la brocha aquí tiene un recipiente donde se le pone el agua y adentro trae unas brochas que son las que van a agarrar agarrar la humedad para poder ir mojando el papel engomado para poder quitar la cinta no mas hay que mover los rodillos y sale cortado y se va cortando y ya sale la cinta envallecida para ver costos y características de este despachador de cintas visitanos www.elsurtidordeempaques.com o marcanos al 8398-2888 El Surtidor de Empaques es un punto d'aplacer y ya está tenemos listo este es un punto d'aplacer y ya está listo